Buenas tardes Alexis, ¿qué tal compañero? Buenas tardes David, muy bien, gracias. Bueno, continuando con la serie de entrevistas de los alumnos del máster, me gustaría comenzar preguntándote qué ha supuesto para ti este máster. ¿Qué ha supuesto para ti este máster? Lo que hacen es enriquecer las discusiones. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo lo he aprendido? ¿Lo has podido aplicar a tu trabajo, a la empresa o los desafíos que se te han ido presentando? Yo creo que todo lo que aprendemos en cada módulo del máster, tanto en los foros como en los trabajos individuales o grupales, los puedes aplicar o adaptar en tu área de trabajo. Tengo que decir que mi proyecto final de máster lo he puesto en práctica inmediatamente de haber culminado el máster. Mira, nada más haber presentado mi trabajo final con la universidad, a los pocos días lo presenté al comité de dirección de mi empresa y tengo que agradecer la aceptación del proyecto por parte de ellos porque se ha valorado el esfuerzo y demuestra el compromiso real de la dirección de la empresa en temas de RCC. Para que te hagas una idea, ahora mismo ya hemos creado un comité de responsabilidad social corporativa para empezar ya a darle forma a un plan de RCC con el fin de contribuir de una manera un poco más estratégica con los ODS y poder así aportar nuestro granito de arena en el logro de estos objetivos. Yo creo que en definitiva este máster te da las herramientas necesarias para poder aplicarlas de una manera inmediata y acorde a la realidad que estamos viviendo o que vivimos cada uno en nuestra profesión. Muy bien, gracias Alexis. Qué maravilla que puedas decir que justo acabado de terminar el máster, has podido poner en práctica y ha tenido esa gran aceptación en tu empresa. Es una prueba de la valía que tiene este máster. Muchas gracias Alexis. A ti David. Gracias. 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 Gracias.